El inicio del verano en la provincia de Granma, el próximo día 29 de junio, se espera con entusiasmo y alegría. Luego de una reparación capital, tras varios años sin funcionamiento, el Parque Granma será la sede de las actividades centrales. Con la voluntad y el compromiso de empresas, organismos y entidades provinciales, se realizó el mantenimiento de 30 áreas, entre las que se encuentran el zoológico, los variados equipos de recreación, las piscinas para diferentes edades y espacios para fomentar la cultura ambiental y el cuidado de la naturaleza. Hoy se ultiman los detalles para que inicie con éxito este sábado la etapa estival en la provincia de Granma. La satisfacción de haber terminado más del 90% de su funcionamiento y que sabemos que se tiene que mantener también perfeccionando. Pero es un área donde todos vamos a reconocer y donde todos vamos a poder tener también la satisfacción de que los niños van a tener un lugar primero para la diversión, la recreación, el aprendizaje también y la formación de valores. Para el traslado de las familias al Parque de Diversiones, también se ha garantizado el transporte. En el tema de la transportación, el punto de partida del Parque del Amor va a ser a partir de las 8 y media de la mañana con una frecuencia de cada media hora, un ómnibus o dos que están previstos para llegar hasta el punto final, que precisamente es el Parque de Diversiones. En la instalación se ofrecerán diversos servicios gastronómicos y se tendrá la posibilidad de pagar por las pasarelas electrónicas al tiempo que presentarán precios diferenciados. Por lo tanto, invitamos a toda la familia de Gran Mensa que se pueda incorporar. También recibimos todas las sugerencias que sean posibles, porque es un área que dejó mucho tiempo de estar dentro de las prioridades y la selección de la familia para pasar un espacio y que realmente reúne hoy condiciones diferentes para poder tener allí una satisfacción plena. En lo adelante, las empresas han de exigir la más alta calidad en cada oferta y entre todos preservar lo que se ha logrado en medio de la compleja situación económica que atraviesa el país. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granmas.